Vamos a ponerle un poquito de adrenalina a este pinche congreso Carlos Muñoz corriendo amigos, ya se le había olvidado su mochila al señor Para que vean que también es humano este cabrón, tiene su mochilita de la escuela Estamos arrancando la Expo Real Estate Entonces estén atentos porque tiene un montón de dinámicas padres Y un montón de salones, vean nada más esto, este va a ser el congreso Yo soy el organizador de esta cosa, entonces lo primero que tengo que hacer es hacer la presentación Para todos los que vienen al evento Es un momento muy emotivo porque imagínense, es un evento de 3 mil personas 600 en el congreso más todo lo demás Y tengo que hacer que se sientan en casa Estos dos días son para llenar de conocimiento una mochila Para los líderes de Opinion. Entonces imagínense el reto, lo difícil que es Estamos hablando con gente que conoce su negocio, sabe lo que está haciendo Son líderes Y a mí me toca venir y tratar de enseñarles algo Entonces imagínense el reto, pero muy divertido Vamos a arrancar, así que súmense ¡Suscríbete! 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 realmente te deja buenas relaciones ahorita conocí gente chingona pero se te acerque la raza porque vienen a hacer negocios y es donde se hacen negocios en este tipo de expos y muchas gracias por invitarme mira más estos quieres salir en el video youtube, me presento a Arturo Carreón, director de Atlas, este cabrón me conoce hace 10 años listo, aquí apoyando en el evento, empezamos a ir a Canadá a promover el proyecto de Los Cabos Gracias por venir, gracias a todos por hacer el evento posible y estoy en sus órdenes, como siempre he tratado de les voy a dar todos los días a portar los récordes que padre fue la conferencia el día de hoy, la verdad es que la disfruté muchísimo ojalá después tengan, van a ver algunos de los videos en el canal de Real Estate, vale mucho la pena y bueno un verdadero gusto este rollo de likes por Real Estate, gracias a todos pues me parece muy bueno, la verdad me ayuda mucho a entender un poquito de esto de los negocios y por supuesto que no es todo verlo en video, hay que venir, presentarse con él y escucharlo directamente para que te apoye muchísimo más en tus proyectos es un tipo increíble, es guapo, es un tipazo la verdad, es un tipazo aquí estamos con el arquitecto mayor terminando una muy buena reunión para platicar de lo que hacemos en el futuro quienes no conocen a Mayer, él es uno de los desarrolladores más interesantes y más arquitecto extraordinario aquí de México ahí luego les pongo el dato aquí estamos con Stephanie del evento, ¿qué onda Stefi? ¿cómo va? Mariana, ¿qué onda? Luis Carlos de la sección de miembros vamos a tener ahorita al final la dinámica de 100 terrenos en 100 minutos una dinámica muy padre para encontrar los mejores terrenos para desarrollar en México esto es parte de la expo, acá está la expo Real Estate yo estoy en el ramo mobiliario por culpa de estos sujetos él me metió a la industria inmobiliaria cuando estaba chiquito pero yo hacía estudios de mercado sin saber, no era inmobiliario y le hice un estudio de escala y Toño era director de la industria inmobiliaria ya me dijo, ahora bueno, es más, déjame decirte que creo que por eso fue que yo caí con Atlas ah, sí es cierto, sí es cierto tú ya habías visto pero bueno, este cabrón fue el que me metió al inmobiliario ya viste qué has hecho, lo que has provocado el demonio que liberaste y somos vecinos también le vi ya he vuelto a tu casa y la veo para yo quiero llegar a saludarte llegaron los vecinos a cuestionarme oye, somos de la Junta Vecino no debe usted tener esos colores parece antro es que ella está en mi casa con un pico, ya sabe tenía que hacer viste la película de los increíbles, wey haz de cuenta, es el pico así de los increíbles y el arquitecto le puso iluminación de colores, wey está bien padre rosa, está bien esos colores, no, los colores sí pero también para la casa llegaron a tocarme somos de la asociación de colonos porque parece antro su casa con esos colores lo vamos a restringir entré a su conferencia la verdad di que no me estaba aportando nada y me salí de toda confianza y aparte por algo más me moví llego y se me pone delante de mi hijo así, así dije, no estoy a gusto, no estoy tranquilo ¿quién se puso? una muchacha una chancha cortale, cortale, cortale oigan, este es un formato nuevo de videos así que si les gusta dejen su comentario aquí abajo para que este cabrón nos haga más videos o que mi equipo aprenda a hacer más videos de este tema ¿qué hice? Chau! 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 Chau!